Y ese niño quiere que lo arrulle yo Lo arrulle su mamá la que lo parió Ay amiga, eso con un poco de alcohol se ve Michael, Michael estoy aquí afuera esperando y no sé nada que contesta hombre Yo dije que llegara temprano a la casa Madre mía, voy a venir muchacho, ¿oyó? Ahora debe estar mi hermano Erick haciendo los dólares Y yo aquí aburrido y además con mi mamá encima Yo por qué no le decía a tu hermano que te lleve Hasta que no cumple los 18 Por eso que tu mamá te la tía montado Oye, estás listo, si querés te vas a llevar Y no ha llegado Pero no se preocupe, tranquilo César Entrégueme la llave Un chiquito, respire, que él debe andar por allí De pronto se le olvidaron Mire Alicia Usted está actuando como si Michael llevara cuatro días desaparecido Y apenas han pasado cuatro horas, mija Tranquilícese ¿Eso es lo que usted me dice? Que espere cuatro días Y después encuentre a mi muchacho adónde? En una bolsa ¡Eso es lo que usted me dice! ¡Uruh! 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 ¡Hurru!